Y con ustedes el nuevo técnico de la selección mexicana de fútbol, Luis Fernando Te... Ah, no, 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 no... Víctor Manuel Buse... No, no, tampoco... El Piojo Miguel Er... No, no... Ah, me dicen que no, bueno... Ricardo Tuca... Ah, no, que ese ya se fue... Bueno, entonces que sea el colombiano Juan Carlos Osorio... Y es que los nombres de estrategas en el trip pasan como agua en Río Bravo... Ahora, con pirotecnia y todo, fue presentado por Decio de María, Guillermo Cantú y Santiago Baños, el profesor Osorio, quien habló de todo, del sueño que significa dirigir al tri, de su conocimiento sobre el fútbol mexicano, de jóvenes y sus antecesores en un banquillo caliente y claro, de sus aspiraciones mundialistas. Es Juan Carlos Osorio, un hombre que gusta de hablar de fútbol y esquemas tácticos. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a la Federación Mexicana de Fútbol por darnos esta gran oportunidad. Entendemos la gran responsabilidad que hay con todo el pueblo mexicano, con todos ustedes. Vamos a dar todo lo que está a nuestro alcance por contribuirle, enriquecerla y que todos al final podamos lograr ese gran objetivo que es ir al próximo mundial, Rusia 2018. Muchas gracias. Gracias. Ayer vimos a varios, Aquino, Esquivel, Javier y Carlos y seguramente que Jesús, Uribe, Raúl, Javier, muy buenos delanteros y nos gusta el 4-3-3 con un solo volante central. Yo creo que hay grandes posibilidades también en esa función y dos interiores para tratar de tener juego externo y juego interno. Pero yo creo que lo más importante es familiarizarnos, reitero, con el resto de la liga, de los jugadores y tratar que no se nos escape ninguno. Por ahora tenemos una lista de 33, 35, esperamos llegar a 50 y tratar de, a partir de ahí, tomar las mejores decisiones entendiendo las características de nuestros jugadores, pero también respetando las características de los rivales. Un reconocimiento al señor Bucetich y al señor Lavolpe. También hay que mencionar al doctor Mejía Barón, a don Javier Aguirre, quien tuve la gran oportunidad de conocerlo, al señor Lapuente, al profe Miguel. Entonces yo creo que el fútbol mexicano históricamente ha tenido grandes hombres de fútbol y los reconocemos y los admiramos y seguramente que tenemos mucho que aprender de ellos. Entonces, reitero, no les vamos a tratar de acercar a todos para aprender de ellos y tratar de sacar este proyecto adelante, que es por bien de todo el país. No es por bien de mío, ni del cuerpo técnico, es por bien del fútbol mexicano. Gracias, Juan Carlos Osorio a una selección como la mexicana, porque estoy de acuerdo con Guillermo. En el mundo del fútbol hay grandes entrenadores. Yo solamente me siento feliz y orgulloso de haber estado, por lo que me han comentado mis jefes, siempre dentro de ese grupo de tres, cuatro, y que me haya correspondido a mí, obviamente muy agradecido con ellos y con el de arriba, con la divina providencia. Es el nuevo entrenador del tri, uno más en una larga lista de entrenadores de una selección que quema los nombres.